Hemos cogido la línea para ver si podemos cambiarle de opinión. Cambio. Me parece correcto. ¿Creéis que volver a una receta? No puede volver a comer nada que no sea medita daño. Si no, morirá. Cambio. Bien, la encerraremos en una pantalla y a los padres matarlos o tendremos problemas con ellos. Cambio corto. De la cocina cojo el mando y empiezo a cocinar. Las hacen voy calentando y las verduras a picar. De volta, pimiento, cada ingrediente es un momento. Pepino, berenjena, hoy hago yo la cena. Hay algo que me falte, aún queda el tomate. Y algo para acabar, un huevo de coral. Tenemos lo necesario, ahora cocinar. Nos lavamos bien las manos, que esto va a empezar. Para preparar, pisto unas verduras y listo. Aprenda a comer sano, deja las chuchas de lado. Para preparar, pisto unas verduras y listo. Imaginación en la cocina para un plato que alucina. Cogemos un cuchillo, cuidado con el filo. La verdura voy cortando mientras voy rapeando. Shatén cogiendo fuego, las verduras voy echando. Removiendo con sosie hasta que vayan pochando. Para preparar, pisto unas verduras y listo. Aprende a comer sano, deja las chuchas de lado. Para preparar, pisto unas verduras y listo. Imaginación en la cocina para un plato que alucina. Cuando esté bien cocinada, añádese el tomate. El plato está casi hecho, tranquilo, no te desfases. Después, un par de huevos también es importante. La receta emplatamos, nos lo quitan de las manos. Esto huele que alimenta, nos lo vamos a comer. Alguien llama a la puerta, es más gente pa' comer. Para preparar, pisto unas verduras y listo. Aprende a comer sano, deja las chuchas de lado. Para preparar, pisto unas verduras y listo. Imaginación en la cocina para un plato que alucina. Ya hemos conseguido que coma comida mediterránea. Ahora, ¿qué? Ahora mediterráneamos todos. Cambio y corto. Gracias. 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 Gracias.